Y yo quiero decirles que Cataluña y España no sería la misma sin la participación que ustedes han hecho y los lazos de historia, de cultura y de lengua que nos tienen. Creo que ustedes han contribuido de manera trascendental a la España actual, a la España del siglo latino y que han dado ejemplo de muchísimas cosas. Por eso el que haya venido una emigración a España, a Cataluña, a buscar trabajo dignamente, a querer darle una oportunidad de dignidad y de futuro a su familia, dice mucho del sacrificio que ustedes han hecho. El dejar su tierra, su país de origen, había gente de Uruguay, de muchos países de Panamérica en los que ustedes vienen y han provenido dejar su tierra para venir a instalarse aquí y venir a construir con su trabajo la Cataluña que ahora todos somos, pues demuestra que ustedes han sido capaces de un acto de generosidad. Para mí en estos momentos había más de 425.000 expedientes de trabajadores latinoamericanos, de inmigrantes legales que estaban residiendo y tenían la residencia legal, pero que habían solicitado la nacionalidad española y que desde hace tres años sus expedientes estaban paralizados. El gobierno del Partido Popular se ha encontrado esa incompetencia del gobierno socialista del señor Zapatero, que repito, tenía 425.000 expedientes de nacionalidad española solicitadas por ciudadanos de Hispanoamérica y que no habían sido aprobados. Y este gobierno, con Mariano Rajoy al frente, ha aprobado un plan plan de digitalización, un plan de actuación inmediata para que esos expedientes se resuelvan y para que ese medio millón casi de ciudadanos de Latinoamérica, de Hispanoamérica, tengan también el derecho a gozar de la ciudadanía española con sus derechos y con sus obligaciones. ¡Gracias!